¿Qué es lo que no se puede hacer? Lo haro, tenéis que estar con las manos dos miras Cogerlo de la mano, te tienes que llegar aquí para poder cogerlo El haro, el haro tiene que pasar por el cuerpo, ¿vale? El haro tiene que pasar por su cuerpo No puede haber No puede haber No puede haber, no va aquí O sea, no se sueltan las manos No se sueltan las manos Y el que está ahí en la punta, está ahí en la punta y no se mueve Y está ahí todo en línea, ¿de acuerdo? Si se cumple ahora, si se cumple alguna de las normas Todos nos vamos para acá ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí está ¡Gracias! 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 ¡El último! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!